Historia está sobre los pagos, como es aspecto perfectivo de zapłacić o imperfectivo de płacić, si pagar, pagar, pagar o lograr a pagar o pagar de manera regular lo que sabemos en la primera frase. Co miesiąc płacę 2000 zł za wynajem mieszkania, si? Co miesiąc, każdego miesiąca, si? Regularnie, regularnie płacę 2000 zł za wynajem mieszkania o zamieszkanie. Espero que todo el mundo entiende esta frase, no cierto, el vocabulario básico. Cada mes, co miesiąc, bueno, płacę, pago 2000 zł za mieszkanie, za wynajem mieszkania. Para el alquiler. Wczoraj, ¿qué pasó a ser? Wczoraj zapłaciłam 200 zł za gaz i prąd. Entonces, ¿qué pasó aquí? Sió logré apagar. No cierto? 200 zł, ¿qué? Cuando pagamos alquiler, ¿qué todavía falta de pagar? Obviamente, gas y electricidad. Prąd. Entonces, bueno, co miesiąc, płacę, esta es la mensualidad que pago, cada mes, płacę regular, continúo, ¿no cierto? I wczoraj zapłaciłam, pero a ser pagué 200 zł za gaz i prąd. ¿Qué te parece esta historia? Facil.